Ah, uh, bravo, viva, ya son las nueve, qué bárbaros, chicos, qué bárbaros, chicos, qué bárbaros, ya están, ya estamos aquí, ya son las nueve, ya, ya son las nueve, el día de hoy me acompaña Carlos Aguillón. ¡Bravo! ¡Bravo! Y repetido, este, mi segunda visita. Sí, tu segunda visita. A esta casa, a la casa del estáculo. ¡Esta tu casa! Exactamente, y como todos los miércoles nos acompaña Paco Castañeda en la producción, porque ya me regañaron, que las preguntas, no, que tú haces toda la producción, y sí, sí, es cierto, tú haces toda la producción, producción, hasta el subtitulaje. Traducción, también, todo, 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 bueno, pues, qué gusto, chicos, tenerlos aquí, Paco, ¿qué nos dice el público? ¿Qué dice el público? Pues, el primer mensaje de la noche, Angie Mar, dice, ya esperando que sean las nueve, ya di mi like, espero que todos dejen su like, saludos Lupita y Paco. Saludos. Y, empezando, luego, luego, con Super Chat, Lulú, Lulú Peralta. ¡Ay, Lulú, muchas gracias! Sí, que lo sigan, por favor, donennos, no sean así, donen un poquito de su corazón. Sí, no nos malmiren, ¿qué les cuesta? Ya saben, nosotros aquí ponemos el mejor esfuerzo. Y después se los recompensamos con la pillamada. Claro, no, aparte la información que les tienes, ¿no? Los entretienes una hora. No, se entretienes una hora. No, 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 nosotros a todos. Esta bonita comunidad siempre está atenta y siempre esperemos que sí, que un día de estos, pues, le caigan ahí con un veinte, con un diez, con algo, ¿verdad? Dólares, por supuesto. O euros. En vez del pan de hoy, pues, una donación. Anda, exacto. En vez de esa donita que se van a empacar. Viene el verano. Ah, sí, les avisamos, viene el verano, ¿eh? Ándale, pues, ya te escucharon. Mar León dice, hola, Lupi, saludos maliciosos. Muchas gracias. Y Rachel White también dejó su perchat. Muchas gracias, Rachel. Buenas noches, Lupita, te adoro, dice. Muchas gracias, chicos. Y, bueno, también tenemos, este, el próximo miércoles les doy a todos los demás, a Beto Flores, a todos, todos los demás que, que han donado, que han hecho su donación. Muchas, muchas gracias. Ellos lo hacen, obviamente, bueno. ¿Qué más dicen, Paco? Saludos de aquí, dice Pepito Rosales, hola a todos. Ethan Hunt, que ya está listo. Lulu Peralta, desde Atlanta, como siempre, esperando a Lupita y a Paco. Pues, ya estamos aquí. Alejandra López, aquí esperando el inicio, dice. Veros Bauer, ya en primera fila con mis palomitas. Ay, limita. No hay botana más sana que las palomitas. Ya lo dijo Keiji. Es así, empáquense las que quieran. Rubi Rodríguez, dice, hi. Rubi, hola. Leonardo Arana, perdón, aquí listo para ponerme al día con mi youtuber favorita, mi Lupis. Muchas gracias, hombre Arana. María Guadalupe García, dice, presente. Gracias. Rachel White, buenas. Buenas. Pues, varios, aquí saludando Carolina Castillo, Nadia Romero, Antonio Gil, Percho Ruo, o Ruo. Y, buenas noches, Lupita, Paco y invitado. Muchas gracias. Carlos Aguillón nos acompaña, como bien les dije. Y, bueno, empezamos, Carlos, ¿qué te parece? Hay mucha información. A ver, cuéntanos qué hay. ¿Qué quieres que te digan primero? Lo que quieras. OK, vamos con series. Vamos con series. Pues, sabemos que se está moviendo mucho la industria, que cada vez se está produciendo más, y, pues, alguien que viene a México a producir es nada más y nada menos que Steven Spielberg. ¡Ah, no! Fíjate que hace 15 días empezó el casting de la serie Mexica. Ajá. Y, pues, obviamente está buscando a sus protagonistas en México. Ajá. O sea, que puede haber una nueva Yalitza Aparicio, a lo mejor. A la mejor. Está haciendo un casting abierto. Pero, pues, ya obviamente muchos actores están como locos porque, pues, no es cualquier director, ¿no? No, claro. ¿Sabes que viene Avatar, la segunda entrega? La segunda entrega. Y luego con esta serie Mexica, que va para una plataforma, no sé todavía si es para Disney o para Netflix. Ah, OK. Pero, bueno, esto sí es primicia porque nadie había dicho que el señor ya está haciendo casting en México. Ojalá sea para Disney, ¿no? Sí, yo creo. Yo creo. Sí, sí, sí. Él tiene varias canastas. Sí, pero yo sí también siento que va a ser para la plataforma de Disney que ya viene. Y, pues, creo que sería un golpe fuerte, ¿no? Sí. Oye, Mexica, yo creo que va a estar mejor que Hernán. Eso, púralo. Ah, bueno. Mil veces, por supuesto. Porque, aparte, la experiencia del señor es impresionante. Otro que regresa a la pantalla chica es Damien Alcazar. Ajá. Ay, lo amo, lo amo. Es muy buen actor. Pues, viene con una serie que se llama El Asesino del Olvido. Esta también es primicia porque no se ha dado ni... Se va a dar a conocer en tres semanas. OK. Ya ven, nosotros les tenemos lo mejor de lo mejor. Exacto. Esta serie va a ser producida por Viacom. ¿Te acuerdas que te hablé de una plataforma que se llama Pluto TV? Que está a... Se presenta el 30 de marzo en México. Ajá. Entonces, bueno, pues, va para esta plataforma y para uno de los canales de Viacom. Ajá. Entonces, pues, eso está genial. Al igual que la que te mencioné de Ana de la Reguera. Sí. Que va por Comedy Central. Ya tiene fecha de estreno y es en abril. Ah, la acabo de ver en una portada de una revista, no me acuerdo cuál. Y yo dije, a lo mejor será por esto. Pues, sí, porque ya empezó la promoción de Ana y quien también ya agarró otro hueso fue Kate del Castillo. Ay, esa no. Esa agarra buenos huesos. Es lo peor. Sí, o sea, porque ahorita está con Endemol Shine Boondock haciendo la serie de las... De estas mujeres como lo que... Sé que te choca el término de empoderadas. Oh, sí. Pero de estas luchadoras. Es que en realidad se dice apoderadas. Exacto. Porque cada que dicen empoderadas, al retrato de Miguel de Cervantes Saavedra se le rueda una lágrima. Es apoderadas, es como realmente se debe decir en castellano. Pero bueno, acá ya somos muy gringos y les decimos empoderadas. Bueno, pues, la empoderada Kate del Castillo ha sido dos proyectos en simultáneo. Una serie para Viacom, que también va a ir para la plataforma de Pluto TV. Y otra, pues, que es... Disney y Pluto. Ah, sí. Mira, no lo había pensado así. Sí, Disney y Pluto pronto se estrenan. Exactamente. Entonces, esas son las series. Yo voy a ser la mía, Alicia. Ay, estaría genial. Alicia TV. O Malicia TV. Ya se va haciendo, claro. Yo no sabía cómo sería la mía. Exacto. Paulina TV. Ándale. No, bueno, yo iba a decir... Es que él es Paulina, rubio fan. Pero no, creo que se escucharía muy feo, ¿no? Bueno, pues, esas son las series que vienen más próximamente. ¿Sabes qué? Hay un problema también. Hoy se desató una noticia bomba para la industria porque el mercado de MIP TV, que se hace en Francia, justamente se acaba de cancelar. Ah, por el coronavirus. Es el segundo evento, pues, tan grande que se hace en Europa y se tiene que cancelar por esto, por esta situación. El primero fue el congreso de Mobile, que sabes que, pues, China es el que... Mueve todo el atole. Exactamente, todo para los celulares y demás. Y bueno, pues, se canceló. Este fue en febrero. Y este de MIP TV, que se hacía el 30 de marzo, también se acaba de cancelar. Obviamente, hay mucho temor también en la industria y también es un golpe fuerte porque estos mercados sirven justo para vender y comprar formatos. Entonces, retrasa muchísimo. Retrasa mucho. Y esto salió apenas hace unas horas. O sea, que el día de mañana lo van a ver en varios periódicos y demás para que vean la repercusión que va a tener esta noticia en la industria. Si se cancelan los Juegos Olímpicos, ese va a ser el golpe más duro. Está tambaleándose mucho. Porque habían dicho que no y que no, pero ahorita ya dijeron, pues. O que se hace sin público o que se cancela. Ya veremos cuál de las dos opciones. Pero, ¿estás de acuerdo que exactamente sería una pérdida económica muy grande? Porque al final quien deja el dinero es el público, ¿no? Es el público, sí. Todo el consumismo y demás. Claro, todo lo demás. Está muy pesado. Sí. Pero bueno, eso es en cuestión de series. ¿Quieres que sigamos con algo más? No, no, no. ¿Me sigo? A ver, síguete. Paramos, seguimos, paramos, seguimos. Seguimos, seguimos. Bueno, pues hablando de Paulina Rubio, hablando de las series, otra que ya quiere hacer su bioserie es Paulina Rubio. Ajá. Fíjate que quiere ir como productora. Esto lo anunció ella desde enero. Ajá. El cual dijo, estoy buscando quién produzca mi bioserie. No sé, fíjate, yo como fan no sé qué tan atractivo sería una serie de Paulina Rubio. Pues sí, sí tiene. Si cuenta, pero si cuenta tal cual. ¿Por qué no se ha quedado con los hombres? Exacto. Eso estaría maravilloso, ¿no? Los novios con los que tuvo. ¿Qué trae atravesado? Ajá. Todos, porque fue muy hombreriega. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Estuvo hasta enamorada de un par chis. Imagínate. Ah, sí, sí, el chavito, el chiquito, ¿no? Sí. De que ya se daban sus besos tan chiquitos y ya se daban sus besos. Yo no sabía, en el documental justo decía Luis de Llano que Paulina exigía que sí ensayaran juntos porque estaba enamorada de un par chis. De él. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Frank. No. El. Era Frank, ¿no? Ay, se me fue el nombre. Bueno, pues el güerito, el que se salió después, ¿no? El que se salió porque era el. Pues, sí. La mamá hizo ahí su relajo. No, hizo bien la señora a lo suyo. Porque ya ves los otros como acabaron, ¿no? Sí, los otros como acabaron. Ajá. Pero bueno, Paulina está, también regresa el próximo veinte de marzo con nuevo sencillo con Raymix. Ah, mira. La canción se llama Tú y yo, cual se hizo un poquito el borrote, ya sabes, los fans de Thalía, los fans de Paulina, porque Thalía quería grabar con Raymix. No sé si tú lo ubicas. No, no, no. Es un cantante que salió del Estado de México. ¿A poco? Sí, que es como música muy guapachosa. Ajá. Y su canción se hizo tan viral que tiene quinientos millones de views. Ah, ¿qué tal? O sea, ahorita el tipo es. Este, ay, ay, ay. Es que. A ver, chicos, ayúdennos. Sí. ¿Cómo se llama la canción del Raymix? La tengo aquí. Tenemos, fíjense, en México tenemos el Rey Misterio, tenemos el Rey Escorpión, el Rey, Lupita Reyes, entonces, y ahora, Raymix. Raymix. Ay, Dios mío. Pero es muy popular este hombre, de verdad, está creciendo como la espuma. ¿Y ya lo pasan en Telejito Urbano? Sí, en todos lados. Ay, no lo he visto, a lo mejor he escuchado su canción y no la ubico ahorita. Dios mío, solo quiero darte un beso. Oye, mujer. Oye, mujer. Ya ves. Oye, mujer. Oye, mujer. Y esa es que. Ah, ya, ya, ya. Oye, mujer. Muy bien. Este señor saltó a la fama, no tienes idea de cómo le está yendo. Señor, ¿cuántos años tiene? Bueno, este chico, un chiquito, tiene veintitantos años. Ah, todavía es joven. Lo buscó Thalía porque quería grabar con él y él no quiso. Ah, ya. Ahí está. Miren, todos esos les meten una lana tremenda. Ya invitaré a alguien que nos hable de todo ese dinero que le meten. Mentira de que salen, saltan de las redes. No, nadie salta de las redes de la nada. Ahí hay mucho dinero. Solo el hombre araña. Ajá. Sí, salta de las redes. Pero de ahí en fuera, nadie más. Todo ya está planeado. Todo cuesta, todo está planeado. Todo, todo. Ah, pues aquí hay alguien que no me creía de eso, ¿eh? Hasta que lo comprobó. Exactamente, créanle. Sí, exacto. Bueno, pues aquí se hizo un poco la polémica porque Thalía lo dijo muy abiertamente. Quería grabar con él. Ah, quería. Y él no quiso. Él en sus redes le escribió a Paulina Rubio y le dijo, te escribí una canción, quiero grabarla contigo. Paulina le dijo, pues va, vamos a aventarnos. La grabaron y ya sale el veinte. ¿Qué tal? Ya sale por venta. Así de fácil y pues por eso fue la burla hacia Thalía, ¿no? De, ah, mira, esta que grababa de Buscona y no sé qué. Ajá. Él es el que buscó a Paulina y ya sabes. Ah, ya. Pues ya veremos qué tal está esa canción. Ya veremos. Yo espero que sea una buena canción. Pues ojalá, porque Paulina anda muy rezagadita. De plano. El día sí hay grabado ya con todo el mundo. Ay, por Dios. Ya nada le falta grabar conmigo hasta el día. No, ahora sí que tienes que, este, que, 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 que. Hay que negociar. Hay que negociar. Sí, hay que, y componer. Porque acaba de, de sacar justo Thalía una canción hoy con Río Roma. Ah, sí, la, la vi. Pero no me gustó. La vi tampoco. No me gustó. Es, es. Muy pretenciosa. Muy forzada. De, de, vamos a poner aquí groserías para que, uy, hay que causar polémica. Ay, por Dios. Ya, 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 eso. A Thalía se le queda el ya, señora, ya sientes. Sí, exacto, sí. Ya, ya ahorita Thalís, no. Hay que buscar otra cosa. Hay que renovárselo. Lo sabes hacer, busca otra cosa. Con groserías ya no, porque ella diciendo groserías. Se ve, claro. O sea, se lo crees a la. Sí, ni los Río Roma les creo, ni a ellos. Imagínate, ahora Thalía, no. ¿Verdad que no, Paco? No. No, no. Vienen tache, tremendo tache. Muy mala canción. Exactamente. Y ya que hablamos de series, ¿qué te parece si yo les cuento? Que la, la bioserie de Gloria Trevi ya se está armando. Como bien tú nos dijiste que ya. Que estaba confirmada. Que estaba confirmada. Efectivamente, habían dicho que se echaba para atrás, que si sí, que si no. Pero, pues, obviamente, Patricio Wills la confirmó en Miami. Y ya están haciendo los guiones. Lo curioso es que, pues, casi, casi se quieren apegar ahora todo a la serie de Juan Gabriel. Y. Uy, no. Exactamente. Uy, no. Y ahí va lo segundo. Quien está haciendo la entrevista, igual que en la serie de Juan Gabriel, es la productora. O sea, Carla Estrada. Carla Estrada es la que está haciendo la entrevista con Gloria Trevi para que, pues, le diga qué es lo que quiere que cuente. Le está contando toda su vida, pues, a su manera, obviamente. Yo digo que ahí está un tremendo error. Con Juan Gabriel, pues, obviamente, mucha gente no conocía su pasado. Fue como, a pesar que ya había películas de él. Entonces, fue como, como agua fresca, ¿no? Exacto. Pero de Gloria Trevi ya lo conocemos todo. Todo, todo, todo lo conocemos. Ya no hay nada nuevo. Y que ella, de su versión, pues, está peor. Sí, necesitas como esa parte, la réplica, ¿no? Exacto. Alguien que tuvo vivencias con Gloria Trevi. Y yo hasta buscaría a Sergio Andrade también. Claro. Por supuesto. A Mari Mojitas. Imagínate el gancho que sí sería tener, pues, la versión de Sergio Andrade, la versión de Mari, que son, digamos, los que sí convivieron desde el principio. A lo mejor Aline y las demás, pues, tiran solo su hilo, ¿no? Exactamente. Que fue poco tiempo. Pero todas ellas que sí, o sea, Mari y Gloria, que sí estuvieron desde muy, muy chicas. Sí. Y lo mismo pasó con Luis Miguel. Como conocíamos tan poco de su vida, la gente, pues, cuando vio, dijo. Se creyó todo. Se creyó todo, todo. Pobre Luis Miguel. Ajá. Y, ay, cómo sufría. Y cuando no, cuando él, que la productora, ¿te acuerdas que fue la que hizo la entrevista? Yo creo que eso le resta. O sea, de Juan Gabriel era otra cosa de Gloria Trevi. Para mí, que quienes deberían de estar haciendo la entrevista serían los escritores. Yo podría poner Chapoy. Palme Chapoy, exactamente. No, los escritores. Sí, claro. La gente que sabe. La gente que sabe. O un equipo de investigación que trabaje a la par con los escritores para que hagan un trabajo maravilloso. Sí, ahí no estás un buen periodista. Claro, a fuerza, a fuerza, a fuerza, a fuerza. Como en la de Luis Miguel, que hubo periodistas. Dos, por lo menos. Entonces, ahí vale la pena. Pero ya aquí, que nada más le esté haciendo la productora, pues, como que ella va a quedar mal. No, aparte de Carla no va a quedar mal, ¿estás de acuerdo? Exacto, para que le reclame Gloria, para que la demande, no. ¿Qué hizo con la de Silvia Pinal? Por no quedar mal con Enrique Guzmán. O sea, le tuvo miedo al final. Sí, le tuvo miedo al final. Ajá, exactamente. Entonces, le tuvo miedo a la pistola de Enrique Guzmán. Entonces, pues, bueno. Así las cosas. Carla Estrada es la encargada ahora de entrevistar y me imagino que de escribir algunas escenas. Yo tengo curiosidad de la segunda parte de Luis Miguel, porque no sé si te habíamos platicado tú y yo de eso, pero ya tenían grabado gran parte de la segunda etapa de Luis Miguel. No, y ya ves que Michelle nos dijo, ahora que vino Mitch, que apenas empezaron a grabarla. Y ya ves que sí, después de que lo dijimos ya fueron a entrevistar. Exactamente. Ajá. Pero ya habían, o sea, dejaron una parte cuando terminó la primera, al igual que la de Juan Gabriel. Es que hay varios capítulos grabados ya de la segunda temporada. Hay que los saquen. Es que es el hijo el que no ha dado la autorización. Ese es el problema. Yo he platicado mucho con Francisco Cordero, que es el director de BTF Media, la casa productora de Luis, de la serie de Juan Gabriel. Y me dijo, ya está, el problema es que no nos han autorizado. El hijo no es el que no ha firmado. ¿Qué? ¿Por qué? No sé. Le hubiera preguntado, ¿qué les pide? No, 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 no les contesta. No contesta. Ni tan siquiera, ni tan siquiera. Con ganas de ir a buscarle. A ver, ¿qué te pasa? A ver, ¿qué te traes? Pero a lo mejor pues ya no tiene tanto dinero que no necesita más. Pero pues, ¿qué le quita? Es él. O sea, a lo que yo voy a decir, ¿qué le quita? Mira, es el único que conozco que está peleado con su dinero. Exacto. ¿Cuántos discos están enlatados de Juan Gabriel? Super Chas, dejaron Super Chas. Muchas gracias, chicos. Ángel Chizcarra. Ángel, muchas gracias. Te mando besos hasta Mexicali. Besos de Mexicali. Y Dan Llamas también. Ah, Dan, milagro que llegas. Gracias, qué bueno, qué bueno que estás por acá. Veros Bauer dice, me gusta mucho Carlos Aguillón. Ay, qué bueno. Formado y desenvuelto. Claro que sí. Como debe de ser. El éxito dice. Ahorita lo desenvolvemos más. El éxito dice. Éxito. Mexica no va para Disney más, ya que todos sus contenidos para adultos los están mandando a Hulu y no se sabe si Hulu o Hulu, no sé cómo se diga, lo va a incluir Disney aquí. Ah. Sí, todavía está la expectativa de lo que deseamos. No sabemos a qué plataforma va. Y aparte también el tono en que lo trate Spielberg, ¿no? Ajá, exactamente. Pues ya veremos, ¿no? A nosotros nos gustaría que fuera Disney. Si no es, pues bueno, ya seguramente será Netflix, ¿verdad? Ya veremos. Diana Bloom dice. ¿Entonces va a ser serie? Pensé que iba a ser película. No, eso es. No, no, no. Ya habíamos comentado aquí también desde hace tiempo que iba a ser serie. Dice. Bueno, en fin, es mejor que sea serie ya que contará más a detalle la historia. Sí, pues sí. Está padre. Eh, Irene Díaz dice. Hola, Lupita Parvo e invitado. Por cierto, muy ameno. Carlos Aguillón se llama. Denle la bienvenida. Esta es su segunda visita aquí en el canal. En la casa de los espectáculos. Exactamente. Nos comenta de eso y ya después vendrá con la información fresca. Dice Ethan Hunt. Lo bueno que para interpretar a Paulina no se necesita cantar. Eso sí, pero tiene su tonito identificable. Exacto. Ahí sí me van a disculpar, pero mi Pau la escuchas y dices es Paulina. Exacto. Inconfundible. Hasta visualmente. Llega y sabes que es Paulina. Que es Paulina. Benjamín Uno dice. Mi Pau adorada contará cómo no terminó el kinder. Esto se lo dijo. ¡Tracó! ¡Tracó! ¿Qué flojera de una serie de Pau? Dice Daina Blue. Pues algo. Ay, miren, miren, miren. Ahí estamos. Ahí sí que flojera. Y se estrena y somos los primeritos. Ajá. El morbo. El morbo. Sí tiene cosas que contar, ¿eh? Sobre todo también. ¿Sabes qué capítulo sería maravilloso que contara? Que ella estaba chiquita cuando los sacaron de la casa del ex marido de su mamá, Susana Dosamantes, que lo sacaron, pero sin nada. Ella estaba chiquita, ella pues estaba en Timbiriche y lo sacaron de su casa en el Pedregal y ella lloraba afuera de la casa porque el señor, pues, Carlos Vasallo los echó sin nada, sin nada. Así, afuera. O sea, sí tiene muchas cosas, Paulina, que contar, ¿eh? También cuando se dio la adicción de Ricardo Bofill, que para mí fue el gran amor de su vida y estuvo con él. O sea, de hecho, paró la promoción de un disco por estar con su pareja. Eh, miren, también. Si lo cuentan tal cual y hay un buen escritor, creo que podría salir algo interesante. Sí, muchos chicos que anduvieron de ella, de gente de dinero, porque ella vivía en un buen lugar y aparte se codeaba con gente bien. Entonces, tiene mucho que contar también de muchos novios poderosos que tuvo. Tiene mucho que contar de cómo fue que le robó la chica dorada a Vivi Gaitán. O sea, tiene mucho que contar. ¿Qué más? Ándale, esta va para Carlos. Dice Antonio Gil. A ver. Si es muy fan de Paulina, que nos diga por qué su carrera está estancada y que sea objetivo. A ver. Por favor. No, pues. Le dieron en su corazón. Ustedes no saben qué tan fan de Paulina es. No, pues sabemos que está estancada, sí. Eso se ve, ¿no? ¿Para qué ocultarlo? Claro, pero pues es obvio por todo lo que ha estado pasando, sus divorcios, los hijos, también subió de peso. O sea, creo que desde la muerte de su papá vino la decadencia en la carrera de Paulina porque la descuidó y ella ha dicho que ahorita es su prioridad, pues son sus hijos. Sigue trabajando, pero a su manera, a su ritmo, no tiene disquera, ya trabaja de forma independiente, estaba en negociaciones con Sony Music, pero pues todavía no se sabe. Bueno, pues ella seguro va a salir de eso. Cuando hay talento, de verdad que sí. Y a lo mejor ustedes piensan, Paulina no tiene talento, pero sí ha perdurado. Y cuando ha perdurado es porque algo ha dado al público, ¿no? 40 años de carrera. No sé, no son fáciles, claro, claro. Entonces es de los 8 años, tienen 48 años. Sí, sí, sí. Al igual que Talía y todas ellas, son ya 40 años de trayectoria, no es fácil. Ah, ya tienen 50, ¿no? Ya. No, 48. Ah, sí, 48, ¿verdad? La cincuentona es Lucero. Ah, sí, sí, es cierto. Alejandra Guzmán, Gloria Trevi, ellas ya son de los 50. Exacto, 50, sí, sí, es cierto. Bueno. Carlos Estrada dice, ah, sí, yo sí la vería. De hecho, me encanta Paulina Rubio, soy fan. Muy bien, muy bien, muy bien. Fabiola Mendoza dice, chicos, quien busque agregarse al grupo de Facebook de fans de Malicia en el País de las Maravillas, a Lupita Reyes, este grupo es con la finalidad de apoyar a Lupita a su canal y al programa. Muy bien, pues agréguense. Compartan. ¿Qué más? Hola, Lupita, Paco y el invitado, buenas noches, saludos desde Houston, Texas, dice Marisela Barrera. Muy bien, muy bien. Saludos a Houston. Este, sobre Imagen TV, que qué pasó. Ay, vamos, esperen, si ustedes quieren ya todo de sopetón, no, tranquilos. Dice Rachel White, Talía como Pitbull, hace dueto hasta con un bote de basura. Y ahora sí tú. No, sí, Pitbull ya, 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 ya nos tiene hasta acá. Yomar Bomuri dice, Talía es grande, pero debe volver al pop. Pues grande de edad. No, ha tenido sus destellos ahorita, cómo no con él. Claro, le ha ido muy bien. Se ha mantenido en las plataformas, digo, tampoco ha, porque Talía nunca ha sido como de giras. No, no, no. Salir, ella. Bueno, sí fue, mientras no se casó. Se casó y ya se olvidó. Tuvo solo dos giras en su carrera. En su carrera. Como solista, dos giras internacionales. Es que hizo más televisión. Sí, y aparte, ella nunca le gustó tanto, o sea, digo, cada quien buscó la forma de cómo estar en el medio y a ella nada más le gustaba grabar y ya. Y hacer telenovelas. Exactamente. Exactamente. Vamos a lo de imagen, te parece. Vamos a ver. Antes de ver un super chat de Ethan Hunt. Ah, muchas gracias. Y se saludas a las lángaras del chato. Muy bien. A ver, ahora sí, vamos con lo de imagen TV. Imagen. Fíjate que acaba de estrenar Imagen Televisión un programa con ciertas mujeres, no sé si lo has visto, que es un programa de revista que acaba de sacar. A ver, ¿a qué va esto? De que ya no tiene producción original. ¿Te acuerdas que estaba haciendo series? Programas y demás. De pronto dejó de hacer. ¿Por qué? Porque no estaba siendo rentable. Era mucha la inversión. No tenía el regreso, ¿no? De esa inversión. Ah, por eso ahora ya puras coreanas. Exactamente. Es más barato tener latas en, así se les llama, las latas al aire, ¿no? Comprar puro producto ya hecho. Sí, sí. La cuestión es que el programa más exitoso de Imagen Televisión es Sale el Sol, pero no es una producción de imagen. Ajá. Eso mucha gente no lo sabe. La casa productora se llama Resonant, que es de Andrés Tobar. Ajá. Y la cuestión es que. ¿Andrés Tobar y de Teresa o de Amartobar? Andrés Tobar nada más. Es un productor que le está vendiendo series a CBAs, a otras compañías, pero él se impulsó también con imagen. Ajá. Eh, les ofrece Sale el Sol, se lo compra imagen, ahorita ellos se lo adjudican como que es mi producción, pero realmente no la compran. La cuestión es que le debían un año a Andrés Tobar, te estoy hablando de millones de pesos, al grado de que Andrés dijo, oye, pues, ¿qué está pasando? O sea, no me has pagado. O me pagan o me llevo el programa. Y tuvieron que hacer un intercambio de, pues, tú metes la publicidad, recuperas el dinero que te debemos hasta que nos emparejemos. A ese grado ya está la crisis en imagen, televisión y la gente no lo sabía realmente. Desde ahí, no tenemos dinero para sus sueldos, a los que tienen contrato, pues, bueno, los colocamos aquí, acá, los demás se van de ahí. Luego ya no hacían telenovelas, empezaron con series también, ya no corrieron a los monitos estos, a los changuitos, que no eran malos, los changuitos esos, que monito, o que el monitor, el, bueno, da igual, unos changuitos. Algo informativo. Ajá, el chango informativo, una cosa así. Sí, algo así. Bueno, algo así. Entonces. Mi corte informativo. Mi corte informativo. Ajá. Entonces, pues, todos esos los fueron recortando. Exactamente. Los fueron recortando y mira. Y las series, pues, ¿te acuerdas que hicieron telenovelas? Sí. Empezaron a hacer coproducciones. Ajá. Con Comarex le hicieron una alianza para vender las telenovelas al extranjero, lo cual realmente no les funcionó tampoco a nivel internacional. Uy. Las colocaron muy poco. La serie de la Guzmán solamente se colocó en tres territorios. Y en Netflix. Se la vendieron a Netflix. Ajá. Pero bueno, ya ahorita Netflix, ya ves que mete de todo. No, está en claro video. Está en claro video. Claro. Y está. Está en claro video. La pasó, si no me equivoco, TNT. Ajá. Sí, estuvo en TNT. Estuvo pasando la serie de la Guzmán. Y claro video. Ahora está. Exacto. Entonces, pues no le fue bien. O sea, corrieron muchos ejecutivos. Una plantilla de 200 personas también. Úrale. Estuvo muy fuerte la crisis. Ajá. Entonces, ahorita lo que van a apostar es al entretenimiento. Copiarle un poco lo que está haciendo Televisión Azteca. Ajá. Que ya sabes que van como todo en vivo, todo el día. Es lo que ya quiere hacer imagen televisión. Pero, pues, imagínate la deuda que tiene con Andrés Tobar, que tiene ya tres o cuatro producciones. Sí. Ahí, sí, sí. Entonces, está complicado. Está endeudadísima. Endeudadísimo. Le debe millones de pesos a Andrés Tobar. Uy, Andrés Tobar, yo que tú ya me iba. Porque ¿cuándo? ¿Cuándo me van a pagar? Sí, porque ahora es. Se va haciendo más grande, más grande. Sí, ahora es de, bueno, yo hago todo, tengo que vender para pagarme yo solo. Está complicado. Y eso, el producto estrella de imagen. O sea, ¿cómo es posible que lo hayan descuidado tanto? No, yo creo que su producto estrella es el de Ciro Gómez Leiva, ¿no? En cuestión de publicidad, de ventas y entretenimiento, pues, ya sale el sol. Ah, ¿por qué? Noticias siempre como que se cueza un poquito a par. Porque es el único que entra en la tabla de los 30. Y ahí está, ajá, el noticiero de Ciro Gómez Leiva. De ahí en fuera, ninguno de sus programas. Exactamente. Lo cual también está para pensarse, ¿no? Pero pues está fuerte la crisis en imagen televisión. A ver, ¿quién sale? ¿Quién está los próximos meses? Pero alguien que también ya se va a otro canal. ¿Quién? Ya ves que la venta de Fox Sports ha estado muy atorada en México por la fusión con Disney, justamente. Exacto. Aquí es en el único territorio donde no lo han podido concretar. Y ahorita ya se les anunció que en mayo próximo liquidan a toda la gente de Fox Sports. ¡Ah! A toda, o sea. Paco, tú sácame de la duda. ¿Quién dijo que les iba a llegar a la crisis en tres años? Ah, Higuera. 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 El expresidente de las Chivas. El expresidente de las Chivas dijo, ya no tarda. Ahorita la crisis está en los medios de entretenimiento. Al fútbol, a estos canales les va a llegar en tres años, cuando mucho, pues miren, se equivocó, fue antes de los tres años. Fue en un año. Entonces ya les llegó también a los deportes. ¿Qué tal? Ahorita, hace unos días hubo un evento que se llama Sports Summit, donde se reunieron todas las ligas de Latinoamérica. Y, pues, obviamente, una de las noticias calientes era esto de Fox Sports, que va a pasar porque de aquí a mayo tienen que resolver. ¿Y a quién le van a vender? Porque había varias compañías que estaban como interesadas. De hecho, hasta unas ligas, ¿sabes? Dueños de equipos de fútbol como que querían comprar, pero no se ha concretado nada. Entonces está toda la pregunta al aire, ¿quién va a comprar Fox Sports? ¿Y qué va a pasar con toda esta gente que estaba contratada? Porque los liquidan y el nuevo dueño elegirá quién se queda y quién se va. Claro, por supuesto, pues es un balón, él sabe que hay conductores famosos de Fox. Pues está el André Marín. André Marín, que a ese sería bueno que le cantaran las golondrinas. O sea, por bañanos, por bañanos, pero pues ahora hay muchos futbolistas también. Sí, 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 meten más futbolistas y vean, pues ahora sí que, pues bueno, así como André Marín, uy, qué pérdida vamos a tener, pues no, ¿verdad? Así que ya veremos. El que sí, el que sí me puede es el chinito argentino, ¿cómo se llama? El ruso Brailovsky. El ruso Brailovsky. Ese sí, porque es el más objetivo de todos. Pues de ahí en fuera, pues bueno, él puede saltar a la mejora ESPN, el ruso Brailovsky. Podría ser. Puede ser. O a Televisa, también deberían, sería buena adquisición en Televisa, que ahí pierde Televisa también por Skype, porque mucha de su venta para sus suscriptores es por Fox y por ESPN. Se mantiene por esos canales de fútbol. Puede venir lo que decías al principio de los Juegos Olímpicos y se suspenden, ya tienen una estrategia. Obviamente las ventas de los Juegos Olímpicos empiezan desde un año antes. Ajá. O sea, yo como televisora empiezo a venderte a ti como marca desde un año antes. Oye, voy a tener esto. Lo curioso es que Televisa lanza su boletín de en exclusiva vamos a tener la transmisión de los juegos. A las dos horas sale TV Azteca. También nosotros vamos a tener la transmisión. Aquí hay obviamente la pelea, ¿no? Porque son los canales abiertos. Sí, los canales abiertos. Pero, porque te acuerdas que Claro Sports lo tuvo el año, bueno, la edición pasada. La edición pasada, sí. Y no le fue bien, porque no es tan fácil tampoco estar viendo los juegos por internet. Sí, no. Nunca va a ser lo mismo. Nunca va a ser lo mismo. Miren, la televisión abierta, gratuita, siempre, siempre vas a quedar bien. Siempre vas a estar ahí. Siempre habrá quien te tire un lazo. Y por muy mal que te vea, un millón de personas te van a ver. Exactamente. Por muy mal que te vaya. Entonces, pues, sí, sí. También los Chivas TV también que hicieron ahí su... Ay, cierto. Su intento. Que al final ya cerraron acuerdos con TV Azteca, con Cinepolis. Pero el que está más fuerte es TV Azteca en deportes. El año pasado le ganó. Poco, pero sí, sí, veo que en fútbol americano ya no pintan. No, pero en las transmisiones y en general en Vox y demás. Ah, en Vox. Siempre. Ya se les fue este hombre, Carlitos, que era el que hacía amén a la... Se fue a Televisa, que perdió mucho ahí porque ya en Televisa nadie lo sigue. Exacto, no es lo mismo. Ah, bueno, Carlitos, el... Tú, Carlitos, el que le decía Julio César Chávez. Tú, Carlitos, tú, Carlitos. Ese tú, Carlitos, se fue a Televisa y ya le perdimos la pista por irse a Televisa, ¿verdad? Pero sí, en Vox les va muy bien. Exactamente, en las transmisiones sí fue... Carlos Aguilar, exacto. Ah, mira. Pues sí fue superior a Azteca a Televisa. Lo pueden ver, de hecho, en los resultados de cada televisora. Ah, sí, siempre les ganan. Pues el de rating, de ventas y demás. Sí. Y ahorita acabas de cerrar una alianza azteca con Cinemex y con Arena, que son los que hacen los juegos de eSports. Son estos juegos virtuales. Ah, ya. En Asia son, pero el hitazo, o sea, de hecho tienen más... ¿Te puedes apostar? ¿Allí puedes, son donde puedes apostar? No sé exactamente si puedas apostar. Yo sé que, o sea, juega un tipo de Canadá contra uno de Corea, pero todo es el arena virtual. Sí, es virtual. Entonces, se ha hecho tan famoso esto, Televisa lo está intentando con, intentó hacerlo con Bit.me, pero solamente, el canal Bit.me, pero solamente la transmisión de los, de los, de la liga más importante. Pero ahora Azteca le está apostando, o sea, está invirtiendo dinero para una liga de eSports, junto con Cinemex y con Arena, y se va a hacer la transmisión también en los cines. Entonces, viene una inversión bastante fuerte. Pues Cinemex fue el pionero de todo esto, con las transmisiones de fútbol americano todos los lunes y jueves. Sí, sigue. Yo conozco muchas chicas que van a ligar los lunes o los jueves a las transmisiones. Y tienen su combo, que te dan tu cerveza, tus palomitas. Sí, tus palomitas. Ahí están, chicas. ¿Qué esperan? A correr a los lunes y jueves de América. Ni le entienden nada, pero ellas están ahí. Yo tengo un amigo que una vez estaban jugando, estaba nevando, ¿no? Fútbol americano. Y el otro no entendía nada, ¿no? Hasta que dice, oye, pero se mueven, ¿verdad? Pues claro que se mueven, pues sí corren. Y a veces, ah, es que como está toda la nieve, yo pensé que nada más estaban ahí. No, pero ya después cuando removieron la nieve, vio que había yardas y que sí, que sí se movían. Que sí existían. Que sí existían. Ah, no, pues qué interesante. Sí, va a estar muy fuerte la pelea, pues justamente de esto, porque ellos están buscando como otras alternativas, le están apostando mucho a digital también. También. Y de hecho, hasta la venta ya es digital. O sea, hay marcas que ya solo buscan esa parte, ya no les interesa a lo mejor la televisión. Dicen, yo quiero que me, eh, anunciarme, pero solamente en digital. Y TV Azteca está, siento que está dando un paso adelante. Televisa no ha dado mucho. Ay, no, Televisa se está resagando. En unos días voy a, voy a ir a la oficina de Elías, eh, ay, se me fue el apellido. Elías Moreno, no. No, Elías Solorio, Elías Rodríguez. Es el director de tecnología de Televisa. A ver, ¿qué están haciendo? A ver, ¿qué están haciendo? Pregúntale, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿En qué te estás moviendo? ¿Qué compraste? Ajá. ¿Qué resultados me tienes? Exacto. Vengo de parte de Emilio. Sobre todo porque viene una feria en Las Vegas que se llama NAP, que presentan toda la tecnología justo para el broadcast y para digital. Y ahí Televisa, hasta que todas las televisoras del mundo adquieren productos, cámaras, toda la tecnología que te puedas imaginar, cámaras robóticas. Robóticas. Estros. Todo lo que va en la nube, también para mandar datos, recibir, editar en línea. O sea, todo eso se ve en NAP y ahí Televisa va a hacer anuncios también de adquisiciones y alianzas. Vamos a ver. Pues ya veremos, a ver qué tal. ¿Qué dice el público, Paco? ¿Qué dice el público? Luis Rendón dejó un superchat. Ajá. Y. Ay, muchas gracias, Luis. De los mensajes acá retrasados, dice Ericsito. A ver. El problema de la serie de Trevi es que se va a enfocar otra vez en que su escándalo por que ha estado por la Chapoy y Alín. Lojera. Sí. Exacto. Y que todas las demás se quedaron con todo su dinero y que ella salió a flote y uy, no. El Giovanni Comuri dice lo interesante de la serie de Trevi dice ya saber dónde está su hija. ¿Dónde está ella? Claro. Ahora que lo sabemos. Que bueno, también ya ella lo sabe, lo que pasa que no lo quiere decir con su propia boca, ¿no? Pero pues ya sabemos que sí, que la destazaron, que la destazó Marí Boquita, así que la fueron a tirar al río, ya lo sabemos. Bárbara Pineda. Barbarita, qué milagro que te conectas, qué gusto. Cuenten, cuenten el chisme. ¿Por qué le tuvo miedo Carla Enrique en la serie de la final? Saludos a todos, súper divertidos hoy. Ah, porque dijo que la iba a demandar, que si salía su nombre, su personaje, aunque sí salió su personaje, pero con otro nombre y obviamente escenas suavizadas, pero dijo que la iba a demandar, que ni se le ocurriera. Y efectivamente ya no se le ocurrió. Arbil Sol dice, cualquier buen drag queen hace mejor a Paulina Rubio que ella misma. No, tampoco, 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 exageres. O a la Lupita García dice, Paulina Rubio o cualquier otra para tirarse de mártir se va a contar, pero sus secretitos seguirán guardados. Es que eso es lo que estábamos hablando, depende cómo se cuente la historia. Claro, porque hay muchas cosas que puede decir. Fíjate que cuando salió lo de, en una semana salió Jerry Basúa diciendo que no lo dejaba ver a su hijo y le dijo que era una mala madre y demás a través de Instagram. También pasa lo de Colate en esos días en que sabemos que le pagan entrevistas y estaba fuera de la cámara y él, ay, esperando a mi hijo, haciéndose el sufrido. En una entrevista a Paulina justo dice, si yo hablara, o sea, si yo me quisiera hacer La Mártir, créeme que vendería mucho más, pero yo lo que vendo son canciones. Aparte ella, el papel de mártir casi no se le da. Ella siempre ha sido perrucha. Sí, no le gusta que como que digan, ay, la pobre de Paulina. Ay, la pobre, no, 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 ella pobre, no, pues siempre ha vivido en el pedregal. No, no, ella no le gusta, de hecho, nunca se tira al drama, no, no se tira al drama. Ella es bully, si quieren, porque sí, también es bully, es canija, es pues cabrona, ¿cómo no decirlo? Pero no, ella que se dé de Mártir, no, ella sí no. Anabel López pregunta, ¿por qué Paul no hace colaboraciones de reggaetón, etcétera, etcétera? A lo mejor no le gusta el género, sí. Bueno, hizo con Juan Magán, hizo con Alexis y Fido. Uy, y pasó de noche bien patinas. Sí, con la de Juan Magán le fue bien, pero ya, sobre todo en España, que él es originario de allá y le fue muy bien, pero, y también hizo con Nacho, justamente, de Chino y Nacho. Ah, sí, es cierto, hizo uno con Nacho. Él escribió una canción. Sí, le escribió una canción. Pero, bueno, pues también son otros. Y no la promocionó tanto. Porque él no tiene disquera y ya no le invierte, como tú misma lo dijiste. Sí, todo es dinero. Nada es viral de, ay, la canción se hizo famosa de la noche a la mañana. En YouTube, uy, ay, no, 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 no. Todo es inversión. Ahí hay mucho dinero. Y ahorita ella se invierte sola, entonces es diferente. Y ahí, a ver, ahí torció la marrana en rabo. No es lo mismo que te inviertan a que tú te inviertas. Sí, exacto. No hay mejor negocio que con el dinero ajeno. Y ella lo sabe muy bien. Entonces, por eso ella no le invierte de su dinero y quieren que alguien más le invierta. Amalove, entretenimiento. Ay, mi mano. Dice Lupita. ¿Cómo que Paulina le robó el título de chica dorada Vivi Gaitán? Se lo robó, se lo robó. Sí, eso ya se los conté en una pillamada. Por no hacer un superchat, no sé. Sí, mi mano, por no hacer el superchat, no te enteras. Si veas lo que te has perdido en las pillamadas. Exacto, en las pillamadas. Hagan su donativo porque ahí se pierden de muchas cosas. Ahora mismo, dale click aquí. Ajá. Ah, pero si quieren ese link, por favor hagan su donativo y se los mando pidiendo ese link. Ah, este es mi donativo, por favor, mándanos ese link. Y se los mando. Y te enteras de todo, pero así. Pero con pelos y señales. Con tintes y señales, ¿por qué? Para saber por qué llegó a dorar. Con, ajá, exacto, con oxígeno, pero óxido. Rosa Martínez dice, saludos desde Houston. Saludos hasta Houston. Dan llamas, dice Lupita. Al paso que vamos con las series mexicanas, nos vamos a esperar a ver las series, pero de poquitos de Navidad solamente. Tal cual, exacto. Dicen aquí, siempre con muy buena información. Muchas gracias. Rosa Martínez. Qué lástima que quitaron mi corte informativo. Era bueno el programa. Sí, a mí me agradaba. Tenía su público. Tenía su público, ¿verdad? Sí. Luis Rendón dice, Lupita, yo te sigo desde la taquilla en FM Globo. ¡Uh! Ya llovió, ¿verdad? Pues desde FM Globo andamos ahí. Tu música hoy. Sí, sí, sí. Me encanta cómo dices las cosas. Ah, muchas gracias. Qué amable es usted. ¿Qué más? Qué buena información la de hoy, dice Fabiola Mendoza. Siempre, mi querido, trae información de primera. Se nota que es buen reportero. La guardé, la guardé para justamente hoy. Eso. Rachel White dice, adiós, André Marín. Nadie lo va a contratar. Ni nadie lo va a extrañar. Aparte los sueldos. O sea, porque hay unos que tenían unos sueldazos. Unos sueldazos. Pues Marín debe de ser uno de esos. Oye, ¿y él que ahorita tiene su Alzheimer? Uy, no. Una enfermedad que también es progresiva. Y bueno, se tiene que. Va a ser complicado. Va a ser complicado para él. Esperemos que esto no lo altere más. Porque eso es cuestión de nervios también, ¿no? Es que eso no lo altere más. Lo importante es que si escuchó esto, vio, mañana ya no se va a acordar. Ah, Alzheimer, dije, no, Parkinson. No, Parkinson, Parkinson, Parkinson. Yo dije, ¿por qué no se va a acordar? No, perdón, no tiene Alzheimer, tiene Parkinson. Y tal vez dice, pero André Marín es de los mejores amigos de Carlos Slim Domit, creo. Ah, pues estará en Claro Sports. Exacto. En Claro Video. Ahí está. Entonces, no tiene opciones. Que ellos van a anunciar todo, todas sus novedades en abril. No quiso hablar el director de Claro Sports. Lo estuve siguiendo toda la tarde. Y no. No, hoy no quiero hablar. Aguántame un mes. Ah, bueno. Te digo todo. En un mes nos tiene las novedades. En un mes voy a estar ahí. A ver, tú me dijiste que en un mes. Exacto. Ya se cumplió. Ya se cumplió. Sí, ok. Ray 13, Annie dice, ¿qué opinan de que Univision también ya se vendió? Ya, esa nota también la sacamos en Newsline Report. A ver, ¿y qué pusieron? Cuéntanos. Pues se vendió, es que son dos empresas. Ajá. No recuerdo exactamente. Ahorita les digo los nombres exactos. No importa. Pero bueno, Televisa se quedó solo con el 33%. 33%, sí. Y estas dos son productoras americanas, bueno, de Estados Unidos, que sobre todo hacen muchas películas. Entonces van a empezar, van a cambiar todo el formato de Univision. Ahí va a estar, ahí está como la expectativa de qué va a pasar con las series, con la programación. Televisa. Con el gordo y la flaca. Yo creo que se va a seguir. Sí, porque es un programa más rentable. Exactamente. Y primer impacto. Ese primer impacto me imagino que van a seguir siendo los reyes. Sobre todo yo creo que el movimiento va a ser en la ficción. Ajá. Porque estas casas productoras justamente se están uniendo para empezar a producir series. Y por eso, y sobre todo para Latinoamérica. Ah, ya. Por eso fue la compra con Univision. Y lanzaron Univision Networks, que es el canal de televisión de paga para toda Latinoamérica. Teníamos ya Telemundo Internacional, pero Univision no tenía una ventana. Porque al final es pura espejo de Televisa. Toda la programación de Televisa se veía en Univision. Ahora le quieren dar como ese, digamos, esa carga de contenido original de Univision y solo para Estados Unidos. Y va a tener réplica en el canal de televisión de paga. Pues ojalá contraten gente que sepa hacer esto, porque Telemundo se los comió con estas series, innovando con series hasta con la de Nicky Jam. Con la Reina del Sur. Ajá, con la Reina del Sur. Lo que necesita Univision es gente que sepa hacer las cosas y sobre todo que lean, que lean, que lean los guiones, que lean, por favor. Eso es lo que necesitan. Porque era una buena televisora, iban adelante. ¿Te acuerdas que tuvo, impulsó a muchas casas productoras como Benevisión, por ejemplo, como Somos Producción también? La de Cristina. Cristina Saralegui, ella era su propia casa productora. Y ya después ellos comenzaron a hacer, y saben también que ocurre, que todas estas denuncias de acoso también les vinieron a tirar el negocio. Porque no era mentira, era verdad. Todas ellas tuvieron cómo demostrar este acoso sexual, estas bajezas que finalmente les perjudicaron. Claro, y tenían que salir a la luz en algún momento. En algún momento. La productora es Searchlight. Ah, Searchlight, que hace películas. Exactamente. Cuando empiezan las películas ahí dice Searchlight. Y Wade Davis, quien es el exdirector financiero de Viacom. Justamente que estábamos hablando de Viacom. Ah, de Viacom. Pluto TV, de Comedy Central, MTV, etcétera, etcétera. Ey, Donald TV. Mimi TV. Ya nada más falta eso. Sí falta eso, ya hay Pluto. Entonces, pues bueno, ¿qué más Paco? Richard Marcelo pregunta, ¿qué saben del supuesto regreso de Big Brother este año? No, eso no sé. ¿No? A ver, ¿tú qué sabes? Bueno, de los formatos que compró tanto Televisa como Azteca, no está Big Brother. Este año no. Este año no, 2021, se anuncian como por octubre la adquisición. Ah, ok, todavía antes. Y justo normalmente se anuncian en Mipcom, que es justo en octubre y es en Francia. ¿Este octubre del 20? Sí, este octubre de 2020. Entonces sabremos ahí. Hasta octubre se saben. Ahorita la feria que viene en abril es LA Screenings, obviamente en Los Ángeles, donde se van a ver los primeros capítulos de las nuevas series que van a estar dominando las parrillas de programación. Exactamente. Entonces, ahorita es mentira. Ahorita es mentira. Sí, puros rumores. Viene solo la segunda temporada de La Máscara, esa sí ya está confirmadísima. Ah, sí, esa ya estaba confirmadísima. Exactamente. Yo creo que no se las dejaron la primera, sino firmaban la segunda. Exacto. No se las dejaron ni nada. Se supone que son tres. Sí. Están firmadas por tres temporadas. Ah, miren, ya. En Azteca, pues, viene la, viene, ya sabemos que las tres voces, viene Masterchef, que también ya está anunciado. Ah, que la academia la vendieron, me tenías que decir. Algo que quería decir, y justo porque algunas personas que también ven tu canal me decían, oye, porque están hablando de un fracaso de la academia, si no fue tanto fracaso, bla, bla, bla. Es que ya tiene un público. Exacto. Ya tiene su público arraigado, los que aman la academia, Beto Flores, uno de ellos, la odia y la ama, o sea, ya tienes un público, ¿no? Sí, exactamente, hubo que, porque yo también la seguí desde el principio, a mí me gustó el cambio de formato, que parecería que no, pero sí tuvo un cambio, fue muy digital, le fue muy bien, tuvo 23 millones de votos en la última semana. ¿Cobrado o sin cobrar? No, sin cobrar. Sin cobrar. El año, la edición pasada tuvo 13 millones, o sea. Ah, sí, hubo un crecimiento. Lo duplicó. Lo duplicó. Ahora, los ganadores fueron recibidos de verdad como estrellas, o sea, ves videos de Honduras, Guatemala. Hasta Tampico. Exacto. Vean a los cinco finalistas cómo los recibieron. Bueno, en Honduras Angie fue la sensación, no tenían, decía un periódico local que no había nacido una estrella tan grande en Honduras como Angie. Para que se den una idea de la repercusión que tuvo. Ahora, a nivel internacional, ¿cómo le fue a la academia? Muy bien. Ahí va, escuchen. Azteca Internacional logró vender el formato y se va a hacer coproducción en algunos países de Latinoamérica, incluyendo Centroamérica, porque le fue tan bien que obviamente otras televisoras locales de estos países, pues la quieren. Dijeron, ahora vamos a coproducir, deja que termine la mexicana y empezamos a hacer. Y viene con la gira justamente de la academia que va a estar Dana Paola y Alexander Hacha. ¿Qué van a hacer? ¿Cantar también? Sí, sí, es una gira con los cinco finalistas, hasta ahorita están confirmados. Y Dana Paola va a hacer unas fechas y Alexander Hacha otras. ¿Y por qué en el anuncio estaban hasta en la foto de próximamente vienen sorpresas con la academia Horacio, Gabito? Porque va a haber. ¿Ellos van a estar? Exactamente, la cuestión es que va a haber grandes sorpresas, así lo anuncian. Porque va a haber invitados, también van a hacer de pronto dinámicas, empiezan Honduras justamente la. Sí, pues claro, si les fue bien y los recibieron como reyes. Si ven un video y es impresionante cómo tuvieron que sacar a esta mujer del aeropuerto. Tenía muchísimo y Honduras estaba vuelto loco. Ahí es cuando también es la medición de un producto a nivel internacional, lo bien que le fue. Bueno, pero son duras también. Sí, claro, ¿no? Pero logró venderse en varias partes de Latinoamérica, lo cual pues quiere decir que el formato lo revivieron. Sí, exacto. Porque en su tiempo la academia fue un formato muy vendido por parte de TV Azteca y ahorita lo refrescan, lo vuelven a sacar en su catálogo y lo lograron colocarlo ahorita en cinco países. Vamos a ver. Cinco países. Pues ya salió, ya salió para los chespos ahí de Ricardo Benjamín. Y para las tortas de jamón. Exacto. Y para Ricardo Benjamín, sus hijos y todo el resto de la parentela. ¿Qué más, Paco? Diego del Rey dice, excelente invitado. Ah, muchas gracias. Me gusta mucho cómo se ve Lupita con el cabello lacio. Muchas gracias. Se ve hermoso. Ajá, muchas gracias. Dice, yo empecé a seguir a Lupita porque hace tiempo Flor Rubio recomendó este programa. Ah, ¿ya poco? Ay, muchas gracias, Florecita. Te queremos. Me echó flores. Ajá, me echó flores, Florecita. Un abrazo muy fuerte. Echa la maceta también porque aquí ya tenemos. Ay, qué bueno, qué bueno. Norma Figueroa dice, Lupita, entonces si donamos, nos envías los links de las pijamadas. Anteriores, sí. Sí, 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 sí. Si donan las anteriores, la nueva, todo eso, sí. Sí, sí. Pegalipso dice, ya te enteraste que Enrique Iglesias y Ricky Martin harán girar juntos. Estamos platicando. Sí, antes que entráramos al aire, estamos platicando eso. De que Ricky, pues, han bajado sus, a mi gusto, a mi parecer, han bajado sus bonos un poco y ahora, pues, se une con Enrique Iglesias. Y, pues, yo por Enrique Iglesias pago todo. Por Ricky Martin me gusta, me sé muchos de sus éxitos, pero, pues, así como que corro por ir a verlo, no. Yo creo que va a ser, y aparte creo que les beneficia ahorita a los dos, porque en radio no está sonando tanto. Enrique tiene, ya va a ser. Ya tiene dos años, como dos años que no tiene un éxito, ¿sí? Cuando pegaba uno tras otro, uno tras otro. Exacto. Creo que es. Que también, o sea, conviene el boleto, sí, sí, sí conviene comprarlo, ¿eh? Sebastián, que tiene sus éxitos, Ricky, Enrique. Vamos a ver cuándo llegan a México. Sí, hay que ver cuándo llegan. Oye, antes de que se acabe el tiempo, te digo un poco lo del Festival de Cine de Guadalajara. Fíjate que va a tener una inversión de 43 millones de pesos, que son como 5 millones menos que el año pasado, el recorte que hubo a este tipo de festivales. Cumplen 35 años, van a tener 300 funciones, 196 películas y 300 espacios. Van a incrementar los espacios de exhibición al aire libre, van a tener más foros donde se va a poder proyectar. Y el cine, digo, hay funciones gratis, funciones que se cobran y demás. Y como. Un autocinema que pongan. Eso es lo único que les hace falta. Sí, pues estaría padre. Sí, estaría increíble esto. Van a tener varias actividades, algunas masterclass, entre ellas va a estar una con Kate del Castillo. Lo cual sí, yo también dije, ¿por qué Kate? Pero bueno, ellos sabrán el país. ¿Cuántas películas ha hecho Kate como para dar una masterclass? Cuatro o cinco. Ah, exacto. ¿Y qué? ¿Vacaciones del terror o qué? No, 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 no. Mira, la que sí va a ser interesante es la que estuvo nominada al premio Oscar por Jojo Ravi, ¿te acuerdas? Ah, sí. Esa mujer que se llama Mayes. Ajá. Rubén. Sí, 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 la de vestuario. Exactamente. La de vestuario. También va a estar Arturo Ripstein. Ah, mira. Por El diablo entre las piernas. Ajá. Y va a haber obviamente también cineastas peruanos, porque están levantando también mucho de esta industria. Sobre todo Perú, Colombia y Chile están apostando mucho a su cine y está cada vez incrementando más. Sí, Perú, Perú no solo está incrementando sus cosas en cine, en entretenimiento, también en cuestión de vinos, gastronomía. Perú está como que reforzándose, sí, reforzándose. Y nosotros nos estamos durmiendo en madera, exportación de madera, en cine. ¿Qué otra cosa también que te dije? Ah, productos. Vas al súper y ya hay muchos productos peruanos. que arroz, que maicena, que bueno, hay frijol, de todo ya hay peruano aquí en México. O sea, en Estados Unidos ya tienes a Laura Buso. Ah, pues miren, para que vean. Como sí, Perú anda exportando. Por todos lados, desde cosas buenas hasta porquerías. Claro, hay de todo, hay de todo. Oye, pero la clase, la masterclass más importante, a mi gusto, aparte de esta mujer que estuvo nominada, este, es de los 35 años del festival, van a reunir a varios homenajeados de los años anteriores, los van a juntar en un foro para que cuenten su experiencia antes y después del festival, porque a muchos, tanto directores como actores, les sirvió de impulso en sus carreras. Eso va a estar interesante y el taller de Chucho, que es la animación, ¿recuerdas que el año pasado, bueno, no sé si sabías, Guillermo del Toro anunció la beca de Quinsaya y Guadalajara se va a convertir en la capital de la animación? Ah, ok. Entonces va a presentar mucho y... ¡Que no decaiga el ánimo! De los gobos, la capital del gobo. No es cierto, de esa animación. Y la cuestión de series, va a haber como un foro que se llama Pitch, donde varias casas productoras van a presentar pilotos, a gente de Amazon, Netflix, Disney y otras dos plataformas. Pues qué gusto, porque así, de verdad, hay mucho talento en eso. Pitch, qué bueno que ya se les dé una oportunidad y haya esta puerta. Va a estar interesante esto y, pues, obviamente, el medio que represento, que es Newsline Report, vamos a ser el único invitado a este foro. Ninguno va a tener acceso a este foro más que nosotros. Entonces, mi querido Carlos, aquí nos va a tener toda la información. Toda la información. Qué casas productoras estuvieron, todo, quiénes las estaban protagonizando, quién la compró, quién no. Va a estar bueno el chis. Pues bueno, antes de contarles de esta serie que mi querido Beto Flores me recomendó, que se llama Justicia para Gabriel Fernández, antes de eso, vamos con otras preguntas. Les cuento y ya nos despedimos. Eh, dice Beto Flores. Ay, Beto, lo invoqué. ¿Qué hora vas a contar? Aquí es lo que te dije. Que no cuente nada. Que no cuente nada. Ay, por cierto, mi Lupis, aquí a Chicago, en mayo, viene tu Kate del Castillo, con una rete divertida obra de teatro llamada Estoy OK, con la Chupitos y Roxana Castellanos. Miren, la Chupitos es un talentazo, de verdad, pero los demás, bueno, ya me contarás Beto, no creo que quieras ir, pero bueno. Ya nada más, otra así, ¿no? Elena Mier dice, les recomiendo que vean el video de dueto de Dana con Alexander. Se llama No es cierto. Bueno, echaremos un ojo, te lo prometemos. Eh, qué madre, dice Ricky Martin, hasta gratis, va a estar en Toluca. Ah, les digo que sí. Dice Anabel López. Anda bajón de votos, pero ahí va, ahí va. Eh, Laura Bozzo de nuevo con programa. Dice Ethan Hunt. No, tiene una sección en El Gordo y La Flaca, nada más. Sí, 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 que hace como su juicio. Ajá, ridícula la señora. Ridícula, loca de la guerra. Ja, 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 me doblo de la risa. Saludos, Lupita, dice Elena Mier. Bueno, entonces, les cuento, este documental se llama Justicia para Gabriel Fernández. Véanlo, por favor. Es de un niño que murió a manos de su madre y de su padrastro. Es muy, muy fuerte porque, pues, la verdad, ahí vemos cómo el niño gritaba por ayuda y nadie le ayudó. Le falló el Estado, le falló su profesora, le falló la policía. Todo el mundo le falló cuando él gritaba por todos lados que, fíjense, qué valiente fue este niño que por todos lados anduvo diciendo que lo maltrataban y nadie le pudo. Pues sí, lo escuchaban, pero nadie supo llegar a las instancias adecuadas y las instancias adecuadas no le hicieron caso tampoco. La verdad, qué tristeza. Es un caso muy, muy triste. La verdad, el cierre es maravilloso cuando el juez da su opinión del caso porque obviamente los llevan a juicio. Llegan los jurados que conforman la gente del condado de California y, pues, el juez da su juicio. Dice, yo no acostumbrada a decir esto, hablar, hablar después de que doy el veredicto de estos porque a la mamá le dieron cadena perpetua. La muy maldita se salvó, se salvó de ser, de tener esta muerte, la pena de muerte. Entonces, pues, bueno, el padrastro sí fue condenado a pena de muerte. Al parecer todavía no le dan la pena de muerte, pero por lo menos el desdichado ya sabe que sus días están contados y eso está peor, ¿no? Saber que te vas a morir y no saber cuándo. Pero véanlo, está muy bien. Y lo que yo un día les comenté aquí, ¿no? Las cárceles estarían vacías si todas las madres hicieran su trabajo. Ahora que todo mundo estamos con la lucha feminista y todo eso, sí, sí, efectivamente, las mujeres, hay muchas mujeres buenas, pero también hay muchas mujeres malas. Así como hay muchos hombres buenos y muchos hombres malos. O sea, hay de todo. ¿Qué nos toca a nosotros? Ser buenos. Esperemos que así lo seamos. Pero vean este tipo de documentales que realmente saca a unos, uno se queda preguntando si estamos haciendo lo correcto, si esto es, vamos por buen camino y si lo que estamos viviendo y lo que estamos haciendo y si ayudar al prójimo lo estamos haciendo bien. Entonces, véanlo, de verdad, les va a causar, van a llorar mucho, pero les va a dejar pensando. Entonces, pues, ya, ya, cuando lo vean comentaremos un poquito más, porque si no les voy a, les voy a decir de que, ajá, les voy a quemar todo. Entonces, pues, no tiene caso, aunque se supo, aunque todo, todo esto lo conocimos. Ya el saber a detalle lo que el niño pasó es, es muy grave. También otra cosa que me gustó del documental es que al final se, se sabe que, que los medios, los periódicos, las revistas están desapareciendo y también los medios locales y las revistas locales, las, las televisoras locales, lo cual está mal, porque vemos que ya no hay también quien denuncie este tipo de casos, quien los investigue y eso también es un, es un mal que va a ir acrecentando, ¿no? Esto y que solo nos vamos a ir enterando por redes sociales y que también en las redes sociales ahora ya todo, todo mundo quiere ser políticamente correcto y ya nadie quiere que se vea, que se sepa, como si con eso ocultáramos y, y, y ya no hubiera existido, ¿no? Entonces, todo esto es necesario, es necesario porque es despertar una conciencia, es predicar y esperemos que no en el desierto, ¿no? Ojalá lo puedan ver, échenle un ojito y bueno, pues nos despedimos. Está en Netflix, en Netflix. Ajá, en Netflix, véanlo, Justicia para Gabriel Fernández y que las mamás, ojalá, ojalá hagan cargo de conciencia y digan y piensen si realmente están haciendo bien, educando bien a sus hijos y las mujeres, las mujeres que son solteras y que todavía piensan en casarse y tener hijos, se planteen y se replanteen, ¿realmente quiero un hijo? ¿Para qué lo quiero? ¿Tengo la paciencia para educar un hijo? Eso es lo más importante, porque amor puede que tengas mucho, pero ¿paciencia? ¿Paciencia? ¿Tienen paciencia realmente? Pregúntense eso. Entonces, pues bueno. ¿Algo más, Paco? Eh, pues no, nada más decían aquí cuál era el documental, que dónde se encontraba. Justicia en Netflix. Que sí, está canijo estos temas contra los niños. Sí, muy, 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 muy. Porque son el futuro, los niños son el futuro, ¿no? Exacto. Son el mañana. Qué triste, pues a ver, o sea, qué era la tarea del documental. Sí, fíjense, también una película que va de lo mismo se llama El diario de Henry. Henry. Es casi más o menos igual, que también igual, mejor, un niño se da cuenta del abuso que está sufriendo una niña, que todos los que están a su alrededor, y los que están a su alrededor, pues todos calladitos. También esa película es muy linda, se las recomiendo para que todo el mundo vayamos pensando qué tan buenos somos. ¿También está en Netflix? No, ese está en HBO, el diario de Henry. Henry. Bueno, pues entonces nos despedimos, chicos. Muchas gracias, se los agradecemos. No se les olvide su donativo, y pues bueno, Carlitos estará el 27, si no me equivoco. Sí. El 27 estará con nosotros de marzo. No, el 25. El 25. Miércoles 25. Miércoles 25. El próximo miércoles estará un wowguito. Y bueno, aquí los vemos. Los I love you. Bye, chicos. Ay, sí, está fuerte el entonces. Ah, sí. Ay.